Desde El Falcón, los problemas de los españoles se ven muy lejos y muy pequeñitos. Pero si usted pudiera pasear por la España real, se daría cuenta que son grandes y que son muy cercanos. ¿Considera que su gobierno sabe resolver los problemas que tienen los españoles? Hoy, precisamente, los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores van a firmar un acuerdo salarial muy importante, señorías. Y, además, hay que escuchar lo que dijo el presidente de la COE, el señor Garamendi, ayer, en uno de los principales medios económicos del país, que subrayó que iba a haber paz social hasta el año 2025 gracias a ese acuerdo social. Bueno, ¿por qué hay paz social, señorías, en nuestro país? Lo hay porque hay diálogo social. ¿Y por qué hay diálogo social? Porque este Congreso, a propuesta del Gobierno, aprobó una reforma laboral que recuperó el diálogo social que ustedes desmantelaron con su contrarreforma laboral. Por eso, señoría, creo que, respondiendo a su pregunta, en efecto, este acuerdo salarial, junto con los 45.000 millones de euros que estamos poniendo desde el inicio de la guerra para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país, más los fondos europeos, están dando un marco de estabilidad y de garantía para que España siga creciendo y creando empleo como lo está haciendo. Señor Sánchez, el acuerdo social de hoy no es de usted, es de los agentes sociales. Tome ejemplo, tome ejemplo y deflacte el IRPF. Tome ejemplo y baje el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, como lo plantea el Partido Popular. Porque sus reformas, a quien han beneficiado, son a sus socios, no a los españoles. Bill Duque se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su Partido Socialista. Su manual de resistencia se acabó. Yo comprendo su frustración, la comprendo, pero no comparto su estrategia de descalificación y de insultos. Ustedes vienen anunciando un apocalipsis que nunca llega. Ustedes dijeron que el salario mínimo interprofesional, su subida del 47% durante esta legislatura, iba a provocar una destrucción de empleo masiva y tenemos récord en la seguridad social de creación de empleo. Ustedes dijeron que revalorizar las pensiones conforme al IPC iba a quebrar las cuentas de la seguridad social y lo que estamos viendo es que estamos reduciendo precisamente ese déficit de la seguridad social. Y ustedes anunciaron un otoño caliente y lo que estamos viendo es que España es el país de Europa con mayor paz social. Esta es la realidad, señoría. Yo comprendo su frustración. Y entonces ustedes solamente se refugian en el insulto, en la descalificación y también en la amenaza de derogación. De derogar, de desmantelar, de retroceder al año 2013. Anunciando la derogación de la ley de vivienda, de la ley de ciencia, de la ley educativa, de la reforma laboral. Ya veremos de la reforma de las pensiones porque ustedes no son claros, señoría. Y esta es la cuestión. Ustedes solamente proponen derogar. Pero se equivocan porque los ciudadanos, señorías, cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder, siempre han escogido avanzar. Gracias. Gracias.